¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo No puse la cámara, se me ha olvidado Estamos llegando ya cerca al molinón De momento somos como 10 o 15 motos ya Así que creo que esto se va a complicar un poquito más de la cuenta Vamos a comenzar en breves Así que no hay mucho más que deciros Comienza la aventura Bueno, a todos, mirad la movida que se acaba de liar aquí No sé si somos casi, a lo mejor, 100 motos Bueno, pues vamos a ver si comenzamos Vaya locura, tío Yo las pongo luego Las pongo luego más adelante Bueno, comenzamos desenlatados Mirad la locura que se acaba de formar aquí Lo menos 100 motos, tío Vale, espero que no se pierda nadie Bueno, deciros también Entender Es la primera que organizo Y bueno, así un poco de escaquis Porque somos muchísimos Se ha vuelto una locura Pero bueno Vamos a intentar que salga todo bien Y que acabemos bien Y lo pasemos Eso, genial Y gracias a todos los que habéis venido y todo eso Mirad que puta locura, tío Vamos a intentar que salga todo bien El chino diciendo Mírate lo que vendimos ¿Oíste? Si veis luces azules que no sean de Navidad, avisar Si veis luces azules que no sean de Navidad, avisar Para pagar este Los guajes flipan, tío ¿No? No ¿No? ¡Vaya comedia, tío! ¡La peña flipa! El año que viene se organizará mejor y se avisará bien como hay que hacerlo, vaya Este año pues solo queríamos probar a ver qué pasaba y me parece que se nos ha ido de las manos Pues a lo mejor somos casi 100 motos, no lo sé ¿Quién es eso? Tira un poco más ¡Vaya bestias, tío! ¡Vaya! No, 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 no ¿Qué es eso? Nada, nada Y ahí viene toda la tropa No sé si lo veis, pero es que somos muchísimos En fin, ¿cómo grabo yo, o cómo edito yo, este pedazo de vídeo? Petado de gente Los niños flipan Los niños flipan Bueno, desatados, ya salimos de Gijón, ¿vale? Nos vamos hacia Oviedo, así que grabaremos ahí en Oviedo ya Y la llegada a Lugones, en el bar donde vamos a parar Es bastante complicado esto porque el grupo es muy largo El intercomunicador no puedo conectarlo con las demás personas que salen la ruta Y están echándome una mano Pero bueno, de momento parece que el grupo va bastante unido Pero bueno, de momento es muy lindo Tengo la톡i No, debajo de ellos Y la que hay que hacer No, de momento es que el niño Tengo la que hacer Lo que hay que hacer Tengo la que hacer Yo, lo que tengo Que guapa Bueno, yo voy a tener que tirar Porque esto no se acaba nunca Pablo quedó atrás el último Me dijo que esperas aquí Pues esperamos Cuando llegue Ya me parece que tarda No, no, pues es que somos la de mi madre Que venía atrás, eh Que yo venía atrás y me adelanté unos cuantos Bueno, ya estamos en novia de chavales Ahora vamos a meternos en la orilla Enseguida Mirad como se ve de guapa la moto, tío Con luces por la noche Por eso quería también hacer un poco la ruta No solo de día, sino también un poco de noche Porque me parece que iba a quedar guapo Si es verdad que tenéis razón muchos En que hubiera sido también mejor Todo el rato de día Porque hay gente que no quiere conseguir de noche No solo de noche Oíste, ir subiendo, ponernos en dos Fila de dos Fila de dos Fila de dos Aquí, arrimaos todos Fila de dos hasta arriba Ir poniéndoos Ir poniéndoos para aquí adelante Fila de dos A fila de dos Ahí viene Despacio, eh A 20 por hora Vale A 20 por hora ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!